El curso de inglés central. Una vez estamos en el backoffice de Poole's Academy, vamos a ir a la parte izquierda del backoffice y vamos a dar clic en productos. Una vez ingresamos, en la parte superior vamos a dar clic en Pushed o lenguaje VIP. Y vamos a desplegar y vamos a tener el curso de inglés central. Vamos a dar clic en Pushed o Comprar y vamos a verificar que sea nuestra billetera de crédito. Y vamos a dar clic en Proceder y así vamos a tener ya nuestro acceso a el inglés central.